Encontramos realmente que hasta dentro de las familias hay ese rechazo, ese como ya está grande, ya no puede hacer nada, ya no puede cooperar y entonces los van relegando. La profesora Guadalupe Mandujano, una mujer tuxtlec y docente jubilada, coordina actualmente el Bazar de los Adultos Mayores, una idea que trajo de la Ciudad de México, lugar donde vivió más de 40 años. Nació un Bazar en la Ciudad de México, el primer Bazar de Adultos Mayores en la Delegación de Tlalpa, que hoy es la Alcaldía de Tlalpa. Entonces ya con esa experiencia realmente que yo vi que mi esposo había formado esto, cuando llegué aquí en el 2012 me di cuenta que podía yo formar algo acá porque quería darle algo a mi ciudad de Tuxla. Este espacio se instala cada mes en las instalaciones del Parque de San Marcos, a un costado de la Catedral Metropolitana de Tuxla. La finalidad fue buscar un lugar de encuentro, de recreación de adultos mayores con la comunidad tuxleca. Y así fue como nació este Bazar, donde ellos pudieran estar contentos, pudieran bailar, pudieran cantar y al mismo tiempo hacer productos que ellos realizaran realmente y que no fue posible de hacerlo cuando trabajaron, pero que ahora que tenían el tiempo podían hacer algo. La coordinadora y fundadora de este proyecto comentó que la seguridad económica de los adultos mayores se ha convertido en un tema de interés, ya que disminuyen las posibilidades de generar ingresos de forma autónoma. Me puse a pensar que teníamos que ver la forma de que todavía como adultos mayores podemos hacer muchas cosas, muchas cosas si queremos hacerlo, claro está. Y fue así como empezamos a trabajar. Uno es eso, el relegarlos en familia, la misma sociedad a veces, y la otra es el problema de la salud. La coordinadora hizo extensa la invitación para que las personas de la tercera edad puedan unirse a este proyecto, el cual se ha llevado a cabo desde 2019. Puede comunicarse con la coordinadora al siguiente número. En nuestro Bazar hemos visto que se les levanta la autoestima y sobre todo creamos una nueva forma de empleo, de autoempleo, porque ellos hacen todo lo que aquí venden, que es artesanal, gastronómico y cultural, porque hay un espacio en donde pueden venir, cantar, bailar y hacer, contar cuentos, leer algún libro. Eso es lo que estamos tratando de hacer, de que ellos se sientan útiles a nuestra edad todavía. Para Alerta Chiapas, Eric Chendomí. Alerta Chiapas